vamos con la primera nota en el día del cumpleaños de la peluquería estuvimos allí acompañando a daniel del río es nuestro estilista así que quisimos acompañarlo en esta fiesta de los cuatro años que cumple su peluquería allí en avenida sarmiento 308 estuvo acompañado de amigos también clientes así que vamos a ver lo que sucedió en esta primera parte conmigo y estamos en un evento súper 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 lindo súper importante para nosotros es el cumpleaños de la pelu y ya en unos minutos va a ser el cumpleaños de aquí el genio de daniel del río estilista el número uno amigo de nosotros y estamos muy contentos de poder estar acá que se siente en este día de estar rodeado de tus seres queridos bellísimo la verdad que me sorprendió tanta gente que venga y gracias a todos por venir y ustedes como siempre a vos por estar nada a disfrutar cuánto estás cumpliendo bueno dani es una nueva etapa en tu vida estamos viendo que estás creciendo que estás aprendiendo nuevas cosas que estás sumando a tu profesión contanos si por suerte estamos este año arrancando con todos estamos con asesoría de imagen estamos con maquillaje estamos completando todo lo que nos falta para que daniel del río brilla como siempre la peluquería y también a la vez poder empececerte vos como siempre te vas a extrañar te vas a estar lo que quieres que vas a buscarme y vas a llorar porque tu amiga más supe este valor en mí te vas a acordar de todas nuestras cabezuras pero será muy tarde Estamos acá rodeados de diferentes personas, también están algunas conductoras también que vamos a preguntarle, a ver Luz, contanos el estar acá en este cumpleaños, ¿qué representa para vos Daniel del Río? Para mí Dani es un amigo, es el mejor profesional del estilismo acá en la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco y es sobre todo una gran persona con un corazón enorme, que por más que de afuera vos lo podés ver algunos días malhumorado, algunos días criticón, que quiere cambiar todo, pero cuando lo conoces sabés que siempre va a estar ahí para darte una mano, siempre va a estar para darte el mejor consejo y siempre cualquier cosa que te diga para hacerte mejorar, siempre te va a dar el empujoncito que necesitas para seguir adelante. Y obviamente que en el tema de imagen siempre es la persona en la que podemos confiar para salir linda, para seguir segura y para comernos el mundo por delante porque él nos ayuda a todo eso. A ver, contanos Eliana, ¿qué representa para vos Daniel del Río? El inicio, el inicio, yo no era nadie y fue uno de los que, el único en realidad que confió en mí y que confió en un pelo que era de promesera. Acá estamos las tres, las que dependemos de sus manos para salir bellas en la televisión, así que las tres le podemos decir un feliz cumpleaños. Vamos, uno, dos, tres. ¡Feliz cumpleaños, Dani! En esa noche hubo mucha alegría y se vivió mucho. En esta primera parte les mostramos lo que fue el aniversario de la peluquería, pero más adelante les vamos a mostrar algo más de lo que pasó en esa noche con el cumpleaños de Daniel del Río. Así que no se pierdan lo que les estaremos mostrando en un ratito nada más. No te vayas que ya continuamos con más de Interest TV después de la pausa. Ahora vamos a ver la segunda parte del cumpleaños de Daniel del Río donde personas especiales van a estar saludándole y deseándole sus mejores deseos. Miren. Baila Dani, baila sus chicas, ¿eh? Esas palmitas arriba, arriba, arriba esas palmitas. Hagan lo que nosotros les decimos, las palmas arriba. Baila Dani y dice... Y parte de las invitadas, amigas, clientes están acá y vamos a escuchar qué le desean a Daniel del Río en esta fecha especial. A ver con él. Hola, ¿qué tal? Quería desearle un muy feliz cumpleaños, que sigan los éxitos en este nuevo año de vida y agradecerle por la buena atención de siempre. ¡Abrazar! ¡No! ¡Toma, toma, toma! ¡Fueba! Muy, muy, muy feliz cumple, amigo. Te quiero un montón, te adoro y que sigan los éxitos como venir remando desde abajo. ¿Quién no me envece? ¡Qué! ¡Tú debes saber que vivo así esperado! ¡Abrazar! 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 ¡Con una ilusión en el corazón! ¡Veciando a quien! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! También quiero desearte muy feliz cumpleaños, me emociona, la verdad que te quiero mucho en este poco tiempo que comparto con vos. Agradecerte por siempre por la atención, el cariño y todo el amor que me brindás. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Dani, amigo querido, te deseo un muy feliz cumpleaños, que seas muy, muy feliz. Y como siempre, Dani dice la dueña, la dueña de este lugar que es su mamá. Ella el día de hoy está presente, es la primera invitada en este cumpleaños de Daniel del Río y queríamos escuchar unas palabras hacia Daniel y también hacia la trayectoria de todos estos años de trabajo y hoy estar aquí en la peluquería con amigos y clientes. ¿Qué representa eso, como hijo, el trabajo de un hijo? Es lo mejor que tengo en mi vida, es el mejor hijo y mucho sacrificio para él. Está bien que la peluquería es mía, pero él la levantó y tiene mucha gente, muchas amigas, ¿viste? Muchos clientes. ¿Y qué mensajito le podría decir de cumpleaños a Daniel del Río? Que lo cumpla muy feliz y que no se olvide de la mamá. Y un beso grande. Y un beso grande. En estos 20 siempre que él dice, a ver, el último mensajito. El beso mejor de una madre. Para vos, Daniel, con mucho cariño, tu mamá y de Interest TV te dedicamos esto. Que lo cumpla también, que lo cumpla feliz.